Hemos venido a visitar cómo está evolucionando el incendio que hemos tenido aquí en Bardenas, aunque hemos estado en todo momento en plena comunicación, sobre todo con el presidente de Bardenas. Van a tener que seguir trabajando, seguimos en nivel 1, pero bueno, como digo, en estos momentos he estabilizado. Y posteriormente, cuando ya pueda darse por definitivo, pues como digo, habrá que hacer una valoración de todo el terreno afectado y la profundidad de esta afectación, pero sobre todo, como digo, agradecer incluso también, bueno, me planteaban que bomberos de la comunidad vecina, de Aragón, de EGEA, bueno, pues también han venido desplazados aquí para echar una mano. Por lo tanto, como digo, agradecer el esfuerzo de todos, la buena coordinación que ha habido, como digo, hasta con la comunidad vecina, con todos los equipos de bomberos, todos los recursos del Gobierno de Navarra, pero también de los ministerios, que han venido también a echar una mano, y como digo, esperemos tenerlo finiquitado, pues cuanto antes.